Hola mis panas y mis panes, hoy iremos a la escuela. ¿Cuánto es uno más uno? Es tres. Te quedarás aquí por mi llamada. Importante, ni se te ocurra despertarme o verás las consecuencias. Estás advertida. Panas, hay que salir de aquí. Vale, lo primero que hacemos es abrir esto. Y salimos por aquí. Ahora bajamos por acá. Y así de fácil. Vamos a bebernos esto para ir mucho más rápido. Se viene Final Boss panas. Veamos quién gana la batalla más educativa. No por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!